buenas mira quería hacer una pequeña review básicamente de temas que he visto de problemas que tienes de UX y de UI design espero que sea una crítica que podáis utilizarla para mejorar y bueno vamos para allá comentaros que esto va a ser sin edición con lo cual a ver yo actualmente pues tengo lo mismo tengo que vender un par de mensajes así que puede que esté un poquito offline pero yo os voy avisando lo primero que sí que me que esto ya me está rayando este tipo de caso esto es una imagen tenéis problemas sé que habéis implementado parte de la tecnología de cloud fair para poder trabajar los evitar los ataques de DOS pero es que se está fastidiando la página de hecho es que por qué no no entiendo o sea va solamente tengo que cambiar el device type automáticamente me pide o sea fijaros que todo esto le puede suceder directamente al al usuario y es súper frustrante que llegue a ocurrir así es decir tenéis que ser más inteligentes como estáis utilizando prácticamente esa tecnología hola atrada un poco en contestar espero que no es que estéis recibiendo un ataque o algo de eso bien lo que me falta aquí arriba son las o media cures vale lo primero que tenéis es una locura yo no sé me imagino que estaréis como estáis utilizando el next days y eso es fácil verlo tenéis unos líos con los con los con las media queries acojonante pero es flipante tenéis que definir exactamente cómo va a actuar el responsivo está bien que utilices esta de led components que seguramente es lo que estáis utilizando pero tenéis que definir y habitualmente esto va a ser un poco un topic caso vale pero se suele utilizar las reglas de responsivo te gusta son las más adaptadas tener son luego otros tipos de existen designs puede utilizar echarlo en vista hace como es el de material o incluso como es el de carbón el carbón es el de perdón carbonara no el de ibm perdón tampoco lo siento carbon design system explica muy bien sé que no es la filosofía de diseño que estés utilizando pero para que tengáis referencias de cómo efectuar el diseño tenéis muchos problemas de diseño bien el segundo antes de meterme directamente con una vez quería hablaros del diseño entiendo que más o menos la paleta de colores oscila es que es que no oscil es decir aquí tenéis un color aquí tenéis otro color aquí tenéis otro color es decir no tenéis una paleta de colores de una paleta de colores bien definida si utilizáis los degradados vale me parece correcto pero hay que ser tocáis temas que son vale tocáis joder que no se da el nombre de colores pastel me parece bien pero hay que cuidar cuidado con los colores pastel porque son en tener luego problemas de contraste y en muchos también problemas de contraste bien luego entiendo que aquí vamos a empezar por lo primero entiendo que aquí queráis resaltar este cuadro de búsqueda sobre el fondo blanco y hayáis utilizado este color bien es adecuado pero tiene un problema placeholder me parece correcto me parece correcto también la de cancelar quizás no sería tan correcto que realice la búsqueda pero bueno se puede considerar el problema es como explicar esto porque luego he visto todos los inputs que tienes en el sistema y utilizáis la misma filosofía y da la sensación porque es a lo que está acostumbrado la gente que cuando ve un campo con este color habitualmente está deshabilitado y el con cuidado luego sé que estáis haciendo bastantes cambios porque antes tenéis una cabecera en otro color esto que es transparente es de modo cristal bueno no está mal aunque me estoy dando cuenta que hay un fallo aquí y es básicamente estoy viendo un píxel veis no sé si se aprecia demasiado es como que corta pues también la barra de scroll bien sé que antes esto lo tenéis cambiado de otro color no había tan bastante contraste con respecto al botón y con cuidado con los contrastes el botón este ahora os ha quedado bien pero hay un problema trabajar los botones básicamente tiene que considerar varios estados primero es el estado normal siguiente es el estado en joven pero habitualmente en dispositivos móviles no hay joven como pueden ver el caso es el siguiente es el active por ejemplo sé que aquí tenéis el force state el joven que te imagino que tendréis una transición a cambio es el para que por su tiempo no es mala idea y vamos a hacer un nuevo estilo una simple sugerencia algo muy estúpido podría ser aquí un border solid black es para parecer un poco extraño pero por lo menos cuando yo pulso ya tengo una sensación ya tengo un feedback de que al menos lo que estoy pulsando está bien es estoy haciendo algo en la web básicamente siempre se trata de intentar cualquier interacción que haga el usuario con la web que sea lo más rápida posible que le des el feedback adecuado de que está interaccionando vale fíjate que ahora de hecho funciona a veces está claro que poniendo un border te escuadra un poco el layout del mismo pero bueno da otro feedback está una sensación de vale estoy pulsando lo sé cuando lo estoy pulsando vale luego tenéis inconsistencia es decir por un lado me muestra es un input que está directamente en negro veis aquí están los simples en blanco por cierto también esta forma de esta forma de validación sí que es buena voy a coger a que lo hago por aquí es decir la validación lo digo porque no voy a ver otros formularios y me sirve la validación la correcta es cuando tú entras la primera la primera sensación que tienes que dar al usuario es que tendría que tener el foco en un campo ayudarle puedo pulsar tabulador y debería de ser capaz de llegar de hecho el primer tab no debería ser aquí esto es el focus vale se está apareciendo aquí y este elemento deberías de tener que estuviera no focus este img tendría que tener no focus vale cuando yo escribo el usuario si por ejemplo escribiera algo que no es válido no lo sé algo esto imagino que será válido si yo escribiera algo que no es válido es que está bien esta validación está bien es decir en el blur que es decir cuando pierde el foco es cuando tiene que aparecer el elemento de validación y ya debería de ser en línea lo mismo aquí con la contraseña por cierto seguridad fortaleza de las contraseñas desde crear una cuenta el otro día con un 234, un 234 me la dejaba perfectamente el siguiente caso de la validación es si yo le doy al botón que efectivamente funciona esta validación es la perfecta aquí la tenéis muy bien hecha vale bien sigamos con esta página utilizáis esta línea sigo pensando de que hay una línea es que no la consigo ver yo creo que este header habéis puesto los borders a ver no, no tiene es que me está dando la impresión de que hay una línea en los laterales y me estoy obsesionando con ella pero bueno puede ser una apreciación mía esta línea es correcta para separar la cabecera de hecho es la que utilizáis prácticamente para la que es el el fix esto está en fix es verdad pues si tiene un fix es de sticky vale bueno esto está bien entonces me parece bastante correcta esta línea este borde inferior bueno lo habéis hecho con un boxado no está mal tampoco si está bien es de desactivar no lo veo por qué porque es sigue estando sticker backdrop background filter el costo es el color hostias el hate lo tenéis a mano no trabajéis píxeles siguiente caso con otra vez píxeles trabajar siempre rem perdón es el sabéis que el body o el html se lo tienen en un font size entonces cuando trabajáis rem estáis cogiendo esa medida es una relativa en base al font size si yo hago esto lo que estoy haciendo es cambiando prácticamente el font size entonces he interactuado mucho mejor el response por eso no trabajéis píxeles y ahora mismo me estaba quedando tú 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 dónde coño estás aquí es este el que tiene el border no creo no tiene mucho sentido que tenga este el border no me estoy asesinando con algo pero es que bueno soy así juraría que debería de ser este el boxado que estáis aplicando aquí el que está cambiando este color no porque es blanco border bottom aquí está coño no lo había visto entonces para qué metéis el boxado un boxado en blanco al 80% offset con un 40% no esto no tiene sentido alguno este boxado no tiene sentido alguno este quitarlo otra cosa es que me digáis no mira el boxado que queremos pues oye sí queremos que sea hacia abajo vamos a poner en x a 5 px con un blur de 4 y en vez de que sea un 255 queremos que sea un 00 y a ver es demasiado grande espera al 60% al 20% al 10% por ejemplo fíjate que la la diferencia vale vamos a cambiar un poco el spread dos píxeles ya data de represión ahí sí este boxado sí que os digo que está bien me gusta además la interacción como refleja que además que este este elemento está por encima da ese cambio radical es un pequeño cambio pues es muy tonto y yo creo que os podría ayudar bastante vale pero sigamos voy a refrescar para quitar los cambios siguiente estos botones no tienen contraste suficiente con el fondo por eso digo que los degradados muchas veces tienen estos problemas tienen el mismo botón el problema de interoperabilidad con los botones normales es decir yo no sé que los estoy pulsando por suerte es que tienes la mano y un cambio tonto para este botón aparte de que yo cambiaría el este es un SVG USBT tenéis un pad y este pad estáis utilizando básicamente vale estáis utilizando el color mira los harían negros o alguna tonalidad de gris no sé no demasiado demasiado no es que y con cuidado con este degradado no tiene tanto contraste no sé no me acaba de gustar del todo pero lo que sí que haría para resaltarlo del fondo es esto que seguramente lo tendrías con un radius exacto lo tienes con un border radius entonces si ahora pongo un border aunque sea tienes que cambiar los aliasing tienes que cambiar los aliasing de la web no están bien hechos pero bueno simplemente con un pequeño border es que pondría borders está bien que queréis que sea plano pero al utilizar un degradado puede confundirse con los fondos y dar poco contraste entonces es complicadete el resto esta interacción es buena no os voy a engañar yo sé que puedo pulsar aquí es decir el usuario lo sabe si estuvieras en un dispositivo móvil se entiende de hecho fijaros este plugin es bastante bueno está bien hecho se nota mucho como funciona el responsive así que poco poco más va en el publicitario bien lo único que voy a decir que va en el publicitario es esto este va en el publicitario que lo tenéis aquí tiene es porque está en margin auto ¿verdad? sí margin auto ¿y qué es lo que tiene? ¿es un padding? ¿habéis puesto un padding? no es que tiene un margin auto y un width del 95% y sin embargo esto de aquí abajo seguramente que es este contenedor de aquí que le habéis puesto un padding por la izquierda que yo no hubiera puesto sinceramente no es que ¿por qué se descuadra? vamos a ver vale yo lo que hubiera puesto es básicamente esto igual de ancho que el de abajo si tengo en cuenta de que estoy viendo una versión reducida de la web habitualmente pretendéis que se vea así que el banner publicitario se va a otro lado pero bueno ya que lo tenéis preparado hacerlo bien aquí es que necesito tener un poco de zoom si no no lo veo bien veo que este bloque tiene una sombra tiene un drop shadow ¿dónde estás? ¿por qué te desmontas así? hola hostia hostia que he desmontado ah vale por el zoom perdón esto es una de esas por el zoom pero es porque teníamos puesto el de este vale este contenedor tiene no o es este aparenta una sombra no sé no sería mala idea que le pusierais una sombra como tenéis el degradado por el fondo para que pero yo creo que sí que debe tener una sombra un boxado no lo encuentro este no creo que sea porque estos son cada el que está posicionando este es el grid ah le habéis puesto el boxado al grid ¿por qué? usar el contenedor pero bueno vale tema aparte si tiene un boxado vale estaría bueno es el que estáis 20 23 0010 no este es otro utilizar este ahí arriba no es tan grande y va a crear la misma impresión ser coherentes bien siguiente tema este es un tema de diseño yo cuando hago un poco de scroll hacia abajo lo primero que veo es que hay un montón de cosas que me están hay un montón de cosas en la página que se están moviendo y me están llamando la atención esto puede causar en cierto modo estrés si os dais cuenta ya que estáis no digo copiando estáis cogiendo como referencia a youtube u otras plataformas habitualmente se utilizan las miniaturas no se utilizan gifs no se permiten las miniaturas son estáticas y es en el momento del hover cuando aparece cuando se empiezan a mover de forma de que si yo si estoy siguiendo mi mano la mano que estoy utilizando para poder hacer click veo que se mueve pero no me estorba la vista a otras sigamos voy a coger un cuadro este por ejemplo este elemento bien el problema que hay aquí es muy sencillo una yo estoy resaltando este por suerte como habéis montado un grid es responsive completamente aunque no sé hasta qué punto es responsive no está bien el grid está bien hecho el grid está perfecto vale bien el problema es que cada elemento del grid que serían básicamente por ejemplo este si esto estuviera en hover es decir cuando yo tengo el ratón encima lo suyo es que me hagáis una referencia de que yo estoy en este a ver si la separación que tenéis por abajo está bien hecha separa lo que es el contenido y habitualmente es esto pero habéis hecho para mi para mi gusto este de aquí este es un margen este margen inferior que habéis puesto es demasiado grande yo hubiera puesto justamente un .5 rem algo así que no esté completamente pegado pero que esté más hacia arriba vale fijaros que cambia completamente la perspectiva de la web .5 rem son básicamente si estáis utilizando 16 píxeles 8 píxeles vale yo habitualmente es que trabajo con esto tenéis aquí 17 píxeles si no me equivoco es demasiado es excesivo vuelvo a reactualizar la página bien luego lo comentaré pero hay una cosa que está bien hecha entre comillas vale mi consejo aparte de que hagáis eso que está bastante bien pero puede dar los problemas es cada vez que tengamos un elemento de estos y tengamos la capacidad de hacerle hover yo a ver voy a ponerlo con un black on color aunque va a quedar horrible pero cuando haces hover ya sé que estoy en una miniatura es una diferencia brutal el active no lo haría aquí el active sí que no lo haría porque aquí no te importa pero yo ya sé por ejemplo que este es que ni siquiera o sea porque yo tengo la mano aquí aquí yo puedo hacer clic en el vídeo no tengo ningún indicativo de que yo pueda hacer clic en el vídeo que podremos hacer podremos decir que está bien o está mal porque yo debería poder hacer clic a través de la miniatura o bien a través del título hacer clic aquí aquí estoy haciendo clic si estoy haciendo clic aquí indícamelo vale el si esto es un enlace que realmente es un enlace yo no sé por qué a los enlaces lo habéis quitado que en el hover no haga el underline sinceramente text delivery no no por favor no a dos puntos hover no a ver a dos puntos hover text underline text decoration underline es completamente distinta la perspectiva ya sé que puedo clicar al ser un enlace ya sé que puedo clicar esa es la diferencia es una tontería pero te da otro feeling te da otra sensación bien supuestamente también puedo clicar en este en Dallas Review y de hecho el enlace es distinto pero yo no encuentro la diferencia voy a actualizar la página voy a quitar todos mis cambios fijaros aquí estoy haciendo ahora clic al vídeo o a donde pone Dallas Review y es importante esto vale no puedes hacer clic me parece bien eso pero estáis utilizando el mismo color que aquí con lo cual no estáis dando una indicación al usuario que aquí se puede clicar vale me podéis decir en dispositivos en desktop tenés la mano te lo está indicando vale y en mobile como sé donde puedo clicar tenéis que tener una crear una un lenguaje con el usuario cuando porque son muy correctos los enlaces significan navegación y es muy correcto utilizarlos pero tenéis que darle un lenguaje al usuario es decir una capacidad del usuario que simplemente el hecho de que vea un enlace ya sepa que puede hacer clic que sea inherente si utilizáis el mismo color de fuente si utilizáis prácticamente la misma tipografía que con otros textos si no vais a confundir al usuario entonces es muy importante que eso lo tengáis en cuenta un rato grabando y digo para que no se esté grabando vale perfecto sigamos bien os iba a comentar una cosita para eso lo que voy a hacer es como lo puedo hacer vale voy a bajar al 75 entraré ahora con esto pero cuando haga yo clic aparece el 0 aquí horrible directamente horrible o sea esto no tiene que ocurrir es que no me tiene que desaparecer el contenido sí que tenéis y está bastante bien que en la primera carga ponéis los esqueletons pero no ponéis los esqueletons en el mismo grid con lo cual es confuso de hecho es que se nota aquí tenemos ah no si estos son los mismos está bien hecho de los esqueletons pero llega hasta aquí pone más esqueletons coño no os cuesta nada en vez de 4 poner cuál es la carga inicial 4 8 12 más un add voy a poner 12 12 esqueletons da otra impresión directamente da otra impresión bien no tiene que desaparecer el container por hacer una búsqueda si yo busco por ejemplo dalas no sé por poner una búsqueda no tiene que desaparecer el container vale no me quiero meter en tema de hacerle la búsqueda sé que es muy complicado hacer una buena búsqueda que sea usable con lo cual os de suerte vale es muy complicado lo sé recomendaciones con búsqueda elastic search pero para ello tendréis que tener creados documentos que sean indexados etc hay un tema de indexación muy muy fuerte y no es muy sencillo vale por ejemplo es que bueno hay muchas cosas que buscar bien sí que yo quería comentar una cosa que me he dado cuenta antes yo busco ebay que he visto el vídeo de ebay vale y ahora le doy a tendencias esto resulta fijaros doy a tendencias no me está reseteando la búsqueda porque yo quiero ver lo nuevo y automáticamente aparece ahí arriba de hecho ahora lo ha hecho o sea doy aquí doy a tendencias me aparece vuelvo a dar a tendencias hace la búsqueda un error eso lo tenéis que solventarlo lo siento vale está bien en el cargador pero hay una cosa que tenéis mal si yo tiro hacia abajo y esto da un error esto se queda cargando de forma indefinida no le dais información al usuario de que ha habido un error oye pira que no es culpa vuestra puede ser que no sea culpa vuestra que sea simplemente que el usuario se ha quedado sin datos darle una referencia no hemos podido cargar más resultados por favor recarga la página para que funcione correctamente cualquier mensaje de ese tipo sería perfecto no me voy a meter tampoco en que la cuadrícula tendría que ser perfecta porque es muy muy jodido de hacer y sé que en estos momentos quizás no sería vuestro foco pero bueno vamos para allá luego sí que quería comentar algo si no pongo internet no va a funcionar vale vale hemos hecho una carga de la página de acuerdo tenemos aquí los resultados nuestros son de Stripe ActiveView Soder vale estáis utilizando hay una cosa que sí que me raya mucho este esta carga inicial la estáis haciendo por AJAX estáis utilizando NextGIS esto podría estar builded directamente es decir podríais tenerlo ya compilado que cuando vosotros cojáis entréis en la página en la carga inicial de la página ya directamente entreguéis los datos con un server prop o algo de eso es como eso lo veráis pero lo que quería hacer mención es está claro que esta URL ya ha retornado ya ha retornado datos con lo cual si ahora la rehago que es básicamente pulsar en tendencias no ha realizado la petición porque entiendes que tienes creo que habéis montado un sistema de cache interno no aparece en application está montado el cache de memoria vale pero si tenéis los datos en memoria y esto ya está aquí ¿por qué tenéis un timeout para montar esto? es decir recordemos que lo importante es darle feedback al usuario lo más rápido posible y tienes que hacer dar la impresión de que la web es rápida lo más rápida posible si yo le doy pues oye dale que sí que puede ser que le estés dando y digas ay es que no me he enterado de que le doy le da el botón no sé es que esto mismo ocurre en otro sitio y es todavía peor vale bien vamos a coger un vídeo que tenga bastantes comentarios por ejemplo este vale carga en los comentarios etcétera está cargando más vídeos estos son los infinite loaders y ojito con el infinite loader vale no debe de cargar hasta el infinito bueno eso es como una decisión que tenéis que trabajar vosotras vosotros perdón para mí lo mejor es hacer dos cargas de infinite loader es decir de loader por scroll y una carga por botón quieres ver más le das te cargo una y otra una haces scroll te cargo otra y te pongo otra en el botón quieres ver más ¿por qué? por esto y esto es por vuestros servidores esto sí que es por vuestros servidores esto os va a liberar si ponéis solamente la carga os va a liberar muchísimo o sea si ponéis el botón de cargar más os va a liberar mucho la carga del servidor ¿vale? es una decisión también un poco personal pero es lo que suelo recomendar no tener esto es estúpido muchas veces la gente no quiere ver tanto y si quiere verlo pues le va a dar al botón bien no tengo problemas bueno no tengo problemas con la interfaz como está ahora lo que sí que tengo problemas es cuando la ponemos así tabs estos son tabs esto primero en la ventana de sugeridos ¿por qué no ocupa todo el espacio? directamente tendrías para poner otra miniatura aquí al lado ¿vale? luego estáis poniendo tabs y el problema que tienen los tabs es que no sé si os estáis dando cuenta que yo cuando le estoy dando me está cambiando el scroll de la página porque está quitando el contenido y volviéndolo a poner y eso da muchos problemas es decir no me cambies el scroll de la página cada vez que yo interactúo con la misma me vuelvo loco o sea yo tengo los comentarios aquí yo le doy yo espero que los comentarios yo espero que esto se quede aquí de pronto fijaros sube y baja es súper confuso bien es por eso que habitualmente no sé si no utilizar tabs es una forma de plantear la interfaz los vídeos sugeridos es decir aunque mucha gente os va a decir que el scroll en horizontal es un horrible y soy mirad lo que mirad que problema tenéis con el responsive vale más claro agua tenéis ahí un breakpoint que está mal puesto vale muchas veces mucha gente os va a decir que los scrolls horizontales son horribles en desktop y os doy la razón un scroll aquí abajo en desktop no pero justamente en tablets y móviles que sería esto pues tiene sentido entonces ahora mismo montar aquí un scroll horizontal que sea natural con el dedo ir pasándolo vale se haría bien eso sí si vais a poner un scroll horizontal ir con cuidado con este margen y este margen de aquí porque es el contenido como el container principal está cogido está contenido en estos dos márgenes porque como el usuario intentando darle por aquí le dé aquí y vaya atrás le dé aquí y vaya haga este movimiento automáticamente va a tirar hacia atrás y va a cagar en vuestra puta madre hablando mal vale entonces no sería mala idea que los sugeridos los pusieras en una horizontal y abajo en los comentarios yo creo que además sería una una muy buena idea de cómo hacer esto y lo bueno que tenéis es que si hacéis los sugeridos de esta manera ves que aquí hay una carga una carga de más en vez de coger y cargar 10 porque creo que es lo que cargáis cargáis de un 4x4 es para dispositivos móviles ¿qué más dará? y los comentarios los dejáis abajo no hacéis esto aplícate yo ahora cargo varias páginas me quedo por ejemplo en el de José Lope vuelvo arriba carga vuelvo aquí y vuelvo a cargar otra vez los comentarios que encima que esta es una de las cosas más graciosas les he dicho que más problemas tengo es este no tengo ahora conexión a internet los datos están cargados tenéis cachado las requests y estáis haciendo esperar al usuario porque os apetece quizás existe algún limitante que no habéis tenido en cuenta o incluso alguien ha tenido la genial idea de que esto es buena idea no, no lo es si tenéis la información devolverla lo más rápido posible aparentar ser rápidos que no significa que lo seáis ¿vale? bueno esto sí una cosita responsiva esto está roto es decir este botón de aquí aparte de que no se entiende qué es este botón está completamente desalineado con respecto al superior al cuadro de búsqueda es que es complicado ponerlo ahí se ve que está desalineado y encima está pegado etc no pasa nada que los placeholders se no es a ver no es bueno pero no pasa nada que los placeholders se tapen parcialmente aunque hay espacio pero entiendo que esta caja de aquí este botón esta web cuando se pone celeste déjame mirar una cosita todo esto no, aquí no bueno, debería estar aquí pero vamos a mirarlo por aquí déjame mirar una cosita aquí está el UTF description los UI los stylesheets textS no lo tenéis no, aquí está aquí el viewport vale user scalable 0 mix máximo scale 1 0 inter scale 1 0 width device width user scalable 0 esto lo cambiaría a 1 pero bueno hacer pruebas por eso por eso estoy pensando en problemas con los con los zooms vale por cierto next.js esto meterlo bueno ya lo veréis sabéis que esto se puede hacer que no sea por javascript que es directamente esta en la plantilla pero bueno tema aparte tengo por ahí un proyectillo en el que hago algo parecido porque estoy cargando bootstrap pero directamente o sea cargo los jays los javascript bootstrap desde una cdn sabéis que es un poco extraño como trabaja no digáis si no quieres modificar el webpack para cómo funcione para que lo guarde la cdn pues trabajáis la la template la html y listo entonces es recomendable no sé si lo de las imágenes son por sí a ver hay problemas luego con las imágenes pero es por el clover vale otra cosita es lo mismo vuelvo a decir lo mismo aquí vale no puedo hacer clic aquí no puedo hacer clic aquí puedo hacer clic vale bien está más resaltado se puede considerar aunque podría un underline cuando estoy con el hover bien esto es un enlace si esto es un enlace utilizarlo siempre es decir crear ese lenguaje con el usuario que sepa fácil entender qué es un enlace dónde puede hacer clic yo aquí no sé qué puede hacer clic yo ahora mismo pongo el ratón encima y no sé qué puede hacer clic vale tengo el hover no tengo el active y sé que a ver he hecho clic problemas de contraste es decir fijaros que ya este botón es distinto a este porque la cuenta la tenéis en negro no voy a meter en marketing no voy a meter en temas de marketing pero no es demasiado serio demasiado espaciado eso sí que lo voy a decir aquí hay demasiado espaciado crea tu cuenta aquí no tienes una cuenta crea tu cuenta uff fíjate que estoy haciendo clic dentro y me lo cierras ¿por qué? no no me lo cierres círamelo cuando hago clic fuera que lo hago clic fuera sí cuando estoy dentro no vale ¿ves? fijaros yo aquí puedo hacer clic aquí puedo hacer clic y aquí no ¿sentido? ninguno es decir si entiendo que hay una lógica detrás en la cual indica que esto es un componente que puedes hacer algo con él no me me toqué ¿vale? pero resaltar que se sepa si tenéis tres elementos aquí o sea tenéis tres elementos y se entiende que el primero se puede hacer clic porque oye el usuario puede ser que pulse por azar pero si pulsa uno por azar va a entender vale pues ya este puede hacer clic a este también pues este también y esto no funciona voy a pensar no funciona esto esa lógica tenéis que tener tenéis que dar indicativos de aquí puedes hacer clic aquí puedes hacer clic aquí puedes hacer clic no os digo que pongáis un botón porque sería de sobrecargarlo con botones tenéis demasiado bajos déjame mirar que tengo un correo vale vale Bien, ¿por dónde iba? Tenéis que tener indicadores Donde podéis hacer clic y donde no Luego Es lo mismo, aquí no sé Aquí, bueno, me lo imagino Porque el color, es decir No tenéis un lenguaje unificado Es decir, no tenéis una forma única De comunicaros con el usuario Y eso es lo que tenéis que definir He solo analizado dos páginas Al fin y al cabo no creo que sea necesario Mucho más Existen, podéis utilizar Un poquito, si tenéis Bastante conocimiento sobre NextGase y Webpack Os diría Que vayáis con cuidado con los bundles Si estáis creando Demasiados chunks, sí, está bien Son pequeños, etc, etc Incluso lo que recomiendo hacer NextGase Os recomendaría que los lleváis directamente A un CDN A un CDN Los bundles Luego todos los Todos los bundles ¿Vale? Más que nada para la carga Pero bueno Es un gasto El manifiesto Bueno Ya sabéis cómo funciona esto Ya puedo saber cómo Todas las URLs Creo recordar Que había una forma De crear manifiestos Los build manifiestos Dependiendo cuando estabas Loggeado Cuando no Dependiendo de las condiciones del usuario No me acuerdo Sería algo que tendría que mirar Y se debería de ver Si podéis Esto permite ataques por Bueno, os permite ataques Básicamente ¿Vale? Lo sabéis Sorted pages No sé cómo es Pero esto es cómo funciona NextGase Entonces hasta cierto punto Antes de devolver esto Que suele ser un archivo estático Tendríais que meter algo Se puede mirar Se puede mirar Creo que ya Los de NextGase tuvieron Esta es la aplicación ¿Vale? A ver No voy a meter esto No tiene nada Nada en contra Y poco más Lo siguiente Es daros una recomendación De forma de trabajo Que creo que es uno De los mayores problemas Que tenéis Si yo tuviera que coger Este proyecto Y Como ingeniero Y sobre todo Front Tuviera que trabajarlo O sea Tuviera que tener La gestión del front Lo primero que haría Es volver a la mesa de dibujo Es decir La web la dejaba como estaba Por el momento Haríamos los cambios Que fueran necesarios Pero empezaría A designar Equipos de trabajo Primero Paleta de colores Tenéis la herramienta De Adobe Color Palette Creo que era Exacto Esta aquí Esto permite Extraer temas de colores Puedes hacer una ronda cromática Incluso por tirada de colores Etcétera Eligiendo el color pastel Para que os elija Los complementarios O por tirada de colores Etcétera Esto un diseñador lo sabe Y es acá generando Una paleta de colores ¿Vale? Primero redefinir La paleta de colores Lo siguiente Diseño Pero no diseño Intentando Maquetar toda la web No Elementos individuales Pues así es como Se tiene que hacer un vídeo Así es como Tiene que verse el sketch Así es como Tiene que verse un input Así es como Tiene que verse un botón Así es como Tiene que verse X Es decir Componentes Trabajamos Next.js Estamos en React Trabajamos componentes ¿Vale? El diseñador Tiene que ser consciente De que son piezas Reutilizables Que puede utilizar Otro sitio Entonces Para ello Figma Herramienta gratuita Oye mira Perfecto Siguiente paso Ya implica Labores de 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 programación Con esos componentes Que ha generado Los diseñadores Ir a Storybook Hay uno que me encanta Que es el de Carbon Compress React Que os explica Básicamente Cómo se utiliza Todos los componentes De forma mezclada Esto encima Os va a ayudar Luego Porque vais a separar Lo que es la La lógica De negocio De la página Con la lógica De presentación Del componente Es decir Si hay un componente Como por ejemplo El grid ¿Dónde están las tablas? No Estos son los grids De coña ¿De acuerdo? Donde tenían Las data tables Estos Aquí Un data table Que esto puede tener Un sorting Etcétera Esto es lógica De presentación Tenéis que separar La lógica de presentación De la lógica de negocio Luego Será mucho más fácil Estos son componentes Reutilizables Que podéis utilizar Que Incluso Vas a ver Que por ejemplo Carlos lo utiliza mucho Es abusa del render Para poder pintar Componentes Bueno Pues abusar del render De React No pasa nada Y una vez tenéis El storybook Que es una cosa Que tenéis que compartir Internamente En la cual tenéis Una librería De componentes Que podéis reutilizar En la web Se trata de trabajar Las interfaces El diseñador Lo necesitáis Para crear Básicamente Los diseñadores Lo necesitáis Para crear Prácticamente Lo que es El aspecto De los componentes Que luego Serán piezas A través de Figma Que ellos pueden montar Y vais a ver Que os va a ser Mucho más fácil Montar la web La apariencia De la web Etcétera Porque ya estáis Reutilizando cosas Aisláis La lógica de negocio De la lógica De presentación Y vais a ver Que todo Rueda mucho más rápido Y poco más La persona Que os va a facilitar Este vídeo Le voy a dejar Mi correo electrónico Por si tenéis alguna duda Alguna pregunta No tengo ningún problema En contestar Y desearos suerte En serio Este proyecto Puede acabar Bastante bien Es simplemente Que se le eche ganas Hay una buena gestión Y yo creo Que lo saléis adelante Pues Dicho esto Muchas gracias Y nada Nos vemos Nos vemos